Música Desde 1967 en el Festival Internacional del Joropo Santa Bárbara de Arauca Propios y visitantes disfrutan del Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo Del Reinado de la Belleza Llanera Del Torneo Internacional de Toros Coleados Y celebran el Día de la Araucanidad Participan además de eventos como Joropiando en Arauca y El Llanero Auténtico Música 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 Música